¿Qué hacen los adultos cuando dicen algo que creen que es falso? Por favor, Tio Casey, ¿no se puede quedar una noche? No, por supuesto que no. Se lo prometí a tu mamá. Ay, por favor. Tus poderes de niñita no me van a hacer caer. Ok, una noche. Y mañana, a primera hora, se lo llevaremos al viejo ese raro de la carpa de los animales. Decirlo en alto hace que haber entrado parezca una pésima decisión. ¿Por qué? No, no entiendo por qué no puedo quedármelo. Porque no puedes tener un perro. Una noche y se acabó. No me... No me... Quisiera que fuéramos grandes y fuertes y que el mundo no pudiera lastimarnos. El mundo no pudiera lastimarnos. No, 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 no. Espera, espera. Voy a despertar. Es mi imaginación. Estoy soñando. Voy a despertar. En tres, dos... No puede ser. No estoy soñando. Esto es real. Clifford, ¿de verdad eres tú? ¿Cómo es posible? ¿Por qué estás tan grande? Bueno, qué loco, pero genial. Dice que fueras grande, pero no, no. Hablaba de grande por fuera. Hablaba de... mentalmente. Clifford. ¿Qué haces? ¡No, mi cama! Clifford, no. ¿La almohada de mi mamá? Clifford, déjala. Dámela. Sé un buen perro y suéltala. ¡Que me la activen! ¡Ew! ¡Salud! ¡Ay, no! ¡Mi computadora! ¡No, no me vas la cola! ¡Sentado, sentado! ¡Clyphord! ¡Clyphord! ¡No te muevas, silencio, eh! ¡Shh! ¡No me voy a tardar! ¿Ok, tú? ¡Shh! ¡Casey! 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 El parquímetro no funciona. ¡Casey! ¡Siete y media! ¿Es esa tarde para la escuela? ¡Casey! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ah, sobre el perro! Oye, lo estuve pensando. Y, ah, no quiero ser el que dice que no. Yo no soy esa persona. Entonces, si te quieres quedar con ese perrito raro, por mí está bien. ¿Entonces sí puedo? Solo dile a tu mamá que yo no sabía del perro. ¿Ok? Lo trajiste a escondidas, me lo escondiste y yo no tenía idea de nada. Dudo que nos vaya a creer. Claro que sí. Es chiquito. Es completamente posible que yo no... ¡Core! Ven, tenemos que irnos. ¡Hay un monstruo en el apartamento! ¡Gacy! ¡Es cachorro! ¡Gacy, niños, primero! ¡Atrás, perro! ¡No te mueras! El de la carpa. Pero anoche era... Sí, creo que le pasó algo al perro. ¿Tú crees? Es el mismo cachorro de anoche, pero un poco más grande nada más. ¿Un poco más grande? Es tan grande como un hipopótamo. Oye, no te va a hacer nada malo, ¿sí? Es bueno. Es el mismo perro de anoche. ¡Quieto! ¡Ay, no! Es tu mamá. ¿Qué le decimos? No sé. Actúa normal. Actúa normal. Quítate. Hazte para allá. ¿Qué le pasó? Normal. Tranquilo. Sí, sí. Hola, reina. Soy Maggie. Ya sé. Reina. ¿Por qué me dices reina? Eso es lo que digo siempre, que estoy relajado. Ok, solo llamo para ver si ya se van a la escuela. Ya estamos caminando al metro. Esta vez no la voy a perder. No eres chistoso. Es cierto, ese tema no es algo con lo que debamos bromear. Pero te juro que aquí estamos bien. ¿Qué fue ese ruido? Nada. Llegamos a la parada. Adiós, reina. Ok, bye. Ok, tú. Sentada. ¡No, no digas eso! Pensé que manejarías mejor las crisis. Hay que buscar ese tal primo de inmediato. ¿Para qué? Para deshacernos de eso. Dijiste que me lo podía quedar.